¿Perdona? Automáticamente España. Mira, Putin, me cago en la puta de tu puta madre, hijo de la gran puta, bastardo, me cago en tus muertos, vas a abusar de los ucranianos que no tienen ni una pistola, yo te metí al cargador en el culo y te haría salgarlo por los dientes, me cago en tus muertos. Escúchame tú, malparido, ¿pero tú qué te crees, tirando bombas por ahí? ¿Te piensas que estamos en el GTA, en el Battlefield, en el Call of Duty, o qué? Hola, te lo juro que te abro las piernas, ¿eh? Como no te relajes, te voy a abrir las piernas y te voy a meter mi cabeza por tu culo, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Escúchame, como vuelvas a tirar bombas o tienes alguna bomba por España o cerca de Marruecos, es que te hundo, tío, te meto los puños por la boca. A ver tú, blamimirte, putino, puto, porque es lo único que eres, puto calvo. Ponte pelo a ver si te llega la sangre a la cabeza, gilipollas, se te ocurre hacer una guerra mundial. Te va a tomar por el puto culo, como llega a España, miras que te pego una pata voladora que te dejo con una rana en el agua. Escúchame, hijo de puta, si tiene cojones vengas aquí acá, mi perro, me voy a cagar en totos muertos. ¡Putin, aquí te espero, cabrón! ¡Aquí no me acabo de tensión! ¡No me acabo de tensión, ¿vale? ¡Cago en la puta, eh! ¡Cago en la puta, hostia! Putin, calvo de mierda, escúchame, como tienes algo a España, te mando a 15 romanos y te parto las piernas. Así que, no sé, tío, piénsatelo, ¿sabes? ¡Tú muertos y viva España, hostia! Tú, como toques España, te reviento. Mira, Putin, contigo que te hablas, ¿eh? Deja las bombas, deja los tanques, deja tus, ¿vale? Porque voy a ir para allá con mi abuelo que está todo loco, que tiene una copita de casa para casa, ¿sabes? Y nos te vamos a reventar. Así que relárate un poquito, ¿vale? Relárate un poquito, deja la pobre gente, ¡pa! Que vamos a ir para allá y te vamos a tumbar la puerta para abajo.